Ahora lo vamos a hacer aquí, ok, y es tan sencillo como que yo ahora lo voy a volver aquí, vuelvo al círculo, mientras estamos dando vueltas, el siguiente entraría, que no sé si nos va a salir, también podemos hacer que el que está aquí en el centro, nombra a un grupo, ¿sabes? ¿Cuándo? Me voy, vuelvo a entrar, el círculo siempre estamos diciendo, era difícil, ¿cuál se fríjase? ¿el nombre o el nombre? Venga acá, pues vamos a entrar, el círculo siempre estamos diciendo, ¿vale? Vale, vamos, el círculo ya estoy dando vueltas, empezar a dar vueltas. Dañado. Raúl. Raúlz acá. Ya está, ¿lí? ¡Gracias! Bueno, vamos a empezar primero. Ahora no lo tengo mucho. Vamos a intentar hacer una vuelta. El primero. ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 Aplausos Casi crece y bien Sigue el Miriam ...aaron con cedo ...aaron con cedo